El insigne arqueólogo Juan Cabré Aguiló nació en 1882 en la pequeña localidad turolense de Calaceite, en la comarca del Matarraña. Pasear por este bello lugar es una sorpresa en cada esquina. Numerosas casas nobiliarias, imponentes iglesias, calles que te trasladan a otras épocas como la de Maella. En un antiguo caserón del siglo XVIII se ubica el museo que recoge la memoria y la actividad investigadora de uno de los más ilustres arqueólogos españoles. El museo alberga además de una interesante colección de etnología donada por los vecinos la colección personal de Cabré, piezas arqueológicas de la prehistoria, edad del bronce, mundo ibérico, época romana, visigoda, numismática y la biblioteca del arqueólogo, que fueron donadas por sus hijos Encarnación y Enrique Cabré. Otra de sus pasiones fue la fotografía, una verdadera herramienta en sus investigaciones para documentar sus trabajos y por la que se convirtió en uno de los pioneros de la fotografía científica en España. Se conservan imágenes de sus campañas arqueológicas, familiares y de calaceite de la primera mitad del siglo XX. El magnífico archivo que ha llegado a nuestros días se custodia actualmente en el Instituto de Patrimonio Cultural de España. La influencia de sus estudios de bellas artes y sus grandes dotes para el dibujo estuvieron siempre presentes en sus trabajos y publicaciones, hasta el punto de habernos dejado magníficos dibujos y calcos de los yacimientos que estudió y como medio de expresión de sus hallazgos rupestres. Descubridor e importante investigador del arte rupestre y del arte ibérico del Bajo Aragón y de otras zonas de España, excavó y estudió los yacimientos de Calaceite, Azaila, Cretas, Mazaleón y Favara. En 1907 publicó su primer trabajo arqueológico en el Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona sobre las excavaciones de San Antonio de Calaceite, practicadas al mismo tiempo que estudiaba en Madrid. Será durante su estancia en esta ciudad donde jugaron un papel importante varias personalidades con las que trabajó, como el Marqués de Cerralbo. Director del Museo Cerralbo desde 1922 hasta 1939, a su celo protector le debemos su conservación y salvación en los saciagos días de la Guerra Civil Española. Falleció en 1947 en Madrid. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!